En Ucrania, Miami ha iniciado una campaña para recolectar armas de la población para enviarlas al país de Europa del Este. Por cada arma que se entregue, el propietario recibirá una tarjeta con dinero que varía entre los 50, 100 y 150 dólares. Además de ayudar a Ucrania, el objetivo es disminuir el número de armas de fuego en las calles de Miami. Y estas imágenes...